Llega a Bogotá 2600 Brow House, una nueva opción independiente para los amantes de la cerveza artesanal. Reúne en un solo lugar la fábrica y el pub, donde se consume la bebida que sale directamente del poladurto. 2600 Brow House presenta una selecta opción de cervezas, elaborada por su maestro y juez cervecero, para un maridaje perfecto, con una variada carta de comida internacional urbana. En 2600 Brow House encontrarán cervezas artesanales desarrolladas por su maestro cervecero, Eduardo Serrano. También se podrán disfrutar de las cervezas invitadas, nacionales, independientes y las importadas, que se irán rotando, donde Serrano, en calidad de juez cervecero, elegirá las que el público merece conocer. Una selección para que la gente se anime a conocer diferentes estilos y sabores en muy buenas cervezas. 2600 Brow House está ubicado en la calle 95, número 1350. Están invitados a vivir una auténtica pasión cervecera.